de este tema precisamente ahora. Auspicia Mutual Bancaria. El director del Museo de Dibujo y Grabado, el arquitecto José Luis Afer. Bienvenido como siempre amigo, un buen día, un gusto de saludarte. Buen día, un saludo a toda la radio y a la cantidad de participantes que tenés acá. Es un equipo numeroso. Ustedes vayan de a diez, diez y son veinte. Un equipo de producción muy afiatado por otro lado. Bueno, arquitecto, amigo, contame. ¿Vemos una larga lista de participantes? Ha despertado un interés. Esos son los aceptados. Ah, claro. 78 aceptados de 130 envíos. O sea, hubo 130 postulaciones de las cuales se preseleccionan porque ahora la selección es vía digital para evitar que el artista tenga el gasto y envían la obra y por ahí se la rechaza o algo. Y bueno. ¿Y cómo se hace la selección? Y mandan la imagen, mandan la información, mandan imágenes en buenos formatos. O sea, con muchos calas imágenes. Cuando se abren, se ve bastante el detalle. Se ve el detalle. Y por lo general ya conocemos a todos los artistas, toda su impronta. Así que sabemos qué es lo que se está enviando. Te mandan los datos del tamaño, de la obra, de todo. Así que bueno. Es mejor porque es una forma, con los costos como se han ido por las nubes, por ahí de transporte, es una forma que casi todos los museos del país han adoptado. Porque si no, no se podría trabajar. No, bueno, pero eso me parece que amplía el radio de acción de cualquier concurso porque uno le facilita al artista aún anotarse a último momento. Sí, sí, porque además hay de todas las provincias. Tenemos de Santiago del Estero, de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, de La Pampa, de San Luis, de todos lados han enviado. ¿Los salones tienen motivos principales, temática o es libre? No, no, no. Totalmente libre la temática. A veces las temáticas están más ideologizadas que otras veces. Eso se ve cuando se cuelga el salón, vos te das cuenta. Claro, pero eso lo dispone el artista. O hay ciertos artistas que son más politizados que otros. ¿En este caso? Más que nada, por ejemplo, en el caso del cartel. Hay muchos artistas que están trabajando con el cartel. En estas épocas en las cuales el artista puede expresarse a través de la obra gráfica. El cartel, el grabado es una cosa importante porque, bueno, se hacen muestras con carteles por todo el país. Tenemos un grupo que trabaja, el grupo que trajimos, por ejemplo, que trajimos de Paraná, un grupo humano de Paraná, con esa muestra de carteles, creo que fue en marzo o en abril. También es una cuestión en la cual ellos tomaban retazos de la obra de poetas de acá, de Entre Ríos, pero bueno, también había frases en las cuales no eran fuertes, pero eran ideológicamente contenidas por ellos. Claro, claro. Bueno, contame de este año, ¿qué ha resultado? Bueno, como te decía, se recibieron 130 postulaciones, de las cuales se aceptaron 78. Se podían haber aceptado algunas más, pero ya era imposible colgar la obra en el museo por el espacio físico que tenemos. Así que, bueno, el jurado determinó los cuatro premios de adquisición, recibieron seis menciones del jurado y los aceptados. El primer premio correspondió a Claudio Dagnia, de Avellaneda, Buenos Aires. El título de la obra se llama El año del gato, es un agua fuerte, un agua tinta, una humanocopia del 2019. El segundo premio... Qué alegoría, ¿no? ¿Eh? Qué alegoría, digo. Sí, sí, hay que verla la obra realmente, es una alegoría ideológico-política, pero hecha desde el lado de un artista. Claro, sí, sí, yo entiendo. Está muy bien, es un trabajo muy bien logrado. Él ya tenía el segundo premio en nuestro salón, o sea, ha mandado todos los años, ha ido escalonando, y realmente, bueno, estaba para... El único premio que podía adjudicarsele a Claudio Dagnia era el primero. O sea que, bueno, en base a su obra le correspondió. Claro. El segundo premio, Lidia Sato, de Ramos Mejía, Buenos Aires, no será en vano, también un agua fuerte, una agua tinta, una mesotinta y un gofrado, un trabajo bastante complejo, difícil de realizar, pero que está impecablemente realizado por Lidia, así que, bueno, le correspondió el segundo premio. El tercer premio, Silvana Blasval, de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, más, más recorrido, una litografía y calcografía de gran formato. El cuarto premio, para Dominile Koch, de la ciudad de Mendoza, Te fuiste sin, una silografía sobre papel y sobre PVC. Así que esos son los premios de adquisición. Silografía sobre papel. Sobre papel, sobre papel la parte de atrás, y sobre un PVC transparente está hecha la otra silografía que está montada sobre la otra. Es una caja donde están esas dos silografías separadas, como en transparencia la primera sobre el fondo de la otra. Es decir que cambia la perspectiva de acuerdo a donde la miraba. Sí, exactamente. Es bastante, es muy interesante el trabajo. Y, bueno, aceptados eran, como te dije, un montón. Son en total 78. Ahí vos tenés la lista. Realmente, este 20 salones es uno de los salones con más calidad que hemos tenido. Y, bueno, festejando los 30 años del museo, realmente tenemos un salón acorde a dicho festejo. Este sábado nos van a visitar todos los premiados y todas las menciones. Van a venir a recibir sus premios y sus menciones. Así que tenemos a toda la lista completa. Y algunos que también, que forman parte de la muestra, se van a llegar hasta la Concepción del Uruguay. Así que vamos a tener varios artistas de nivel nacional andando por acá, por Concepción, el fin de semana. Sí. Pregunto, digamos, para ilustración propia y de la audiencia. O sea, ¿en qué significan los premios? El premio de adquisición se entiende que se le compra la obra al... Sí, son premios en dinero que pone la provincia para el patrimonio del museo. O sea, son premios, son cuatro premios en dinero. En dinero. Entonces, las menciones son solamente menciones, son diplomas honoríficos. Claro. Y las menciones, como que la obra estuvo ahí también juzgada, podía haber sido partícipe de un premio, también era una mención. Es difícil cuando vos llegás a las diez últimas obras, que son las mejores del salón, determinar cuáles son los premios. Bueno, ¿y cómo se cuelga, digamos? Porque vos me decís, bueno, el autor, una vez que está seleccionado, aún sin saber si está premiado o no, tiene que mandar la obra. Tiene que enviar la obra, exactamente. Esas obras se cuelgan todas, porque son las que nosotros hemos preseleccionado. Y bueno, ante tal cantidad, la colgada que van a ver ahora en la inauguración y durante este mes de octubre, es una colgada distinta a las que hacemos. Es más, o sea, no diríamos que están más amontonados, pero se van trabajando paredes con varias obras a la vez, juntas, buscándole el motivo, buscándole la imagen para que la pared sea lo más homogénea posible. Y bueno, se cuelgan uno arriba, uno abajo, uno al costado, se van armando. Es una colgada que se está utilizando mucho, no es lo recomendable, pero bueno, ante tal cantidad de obra, tenemos que optar por ese tipo de colgada. Claro, claro. Bien. Normalmente los salones son muy visitados, porque vienen inclusive artistas de distintos lugares a observar, ¿no? Sí, durante el mes sigue viniendo gente que se toma, aprovechan más que nada los que están cercanos a Concepción, los de Buenos Aires, se hacen un fin de semana para venir a pasear y ver al salón. Seguramente. Sí, sí, y será posiblemente también un atractivo importante desde el punto de vista artístico, para quienes gustan de observar este tipo de encuentros. Así que los esperamos este sábado a las 20 horas, a la inauguración, la entrega del premio, y bueno, y a compartir un brindis con todos los artistas que van a estar presentes, y la gente, bueno, puede hablar con ellos, preguntarles cosas, más que nada la parte técnica de cómo realizar, porque el grabado, más que el dibujo, técnicamente es un poco más complejo, o sea, hay otras cosas que entran, además del dibujo. Así que bueno, los esperamos, la muestra va a estar abierta durante todo octubre, en los horarios habituales de 8 y media a 12, y de 4 y media de la tarde a 8 de la noche, así que bueno, los esperamos. Bien, José Luis, muchas gracias. No, gracias a vos. José Luis Zaffer es el director del Museo de Dibujo y Grabado de Entre Ríos, reside en Concepción del Uruguay.